Noto lo que Dios te dice para hoy, mucho de lo que Dios te dice para dentro de 10 años Yo alabado yo me acuerdo cuando me dijo eso hace 10 años atrás y me pongo a buscar las notas Y exactamente como me lo había dicho, porque Dios prepara tu espíritu para lo que viene Y lo hace a través de su voz, lo primero que tienes que hacer es guardarlo en un lugar importante Atesorar cuando Dios te hable, sabes Dios es un Dios tochi, cuando Él habla y no le hacen caso No vuelve a hablar más, digo no voy a hablar más, pues no me hicieron caso Cuando Él habla y tú lo atesoras, Él dice mira, mira como lo atesora, ah no esta está buena para hablar Yo voy a seguir hablando aquí, Él es tochi, cuando tienes que ver la voz de Dios Tú tienes que atesorarlo, aquello que Dios te dijo, aquella experiencia que tuviste Que marcó tu corazón, que grabó tu corazón, que añadió valor a tu espíritu Porque la voz de Dios como monedas de oro, como brillante que añade valor Donde Dios deposita su voz en ese corazón, en esa alma, en ese espíritu Dios añade valor y tú tienes que atesorar la voz de Dios Tú tienes que escribirla, tú tienes que apuntarla, tú tienes que repasarla Tú tienes que memorizártela, no menosprecies cuando Dios te habla No trates la voz de Dios como algo común y corriente Aquellos que lo atesoran, aquellos que lo valoran es lo que lo multiplica Tú fuiste creado para brillar en la libertad Jesús en la cruz del Calvario compró libertad La voz de Dios nunca te limita, nunca te encueva, nunca te pone techo Nunca te pones paredes La voz de Dios te mueve a nuevas alturas y lo primero que hace es arrancarte Del lugar donde te controlan Esa parte está bien buena, yo puedo predicar ahí mucho Sí, sí, viene Dios a arrancarte del lugar donde te controlan Y tú te haces el chivo loco porque tienes tu mirada en el hombre Porque tienes tu mirada en el hombre Porque estás cómodo o porque te conviene Déjame decirte una cosa Cuando tú desobedeces la voz de Dios porque te conviene Tú estás en pecado de idolatría You be careful, ten cuidado Pero la voz de Dios siempre te va a llevar a nuevas alturas Su revelación mueve Su revelación mueve, dije que su revelación mueve No te deja en el mismo lugar Y la gran mayoría de las veces, a mí me ha pasado mucho esto Que Dios habla, Dios siempre te desconecta de algo o de alguien Dios siempre te desconecta de algo o de alguien cuando Dios habla Porque Dios te quiere libre Dios no te quiere con fobias Dios no te quiere encerrado Dios no te quiere con miedo De algo Dios te va a desconectar Para que tú vayas de gloria en gloria De victoria en victoria Él no viene por una iglesia escondida Él viene con una iglesia vestida de dino blanco Grazie a todos Gracias por ver el video